Sábado de la séptima semana de Pascua Del Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo del 20 al 25 En aquel tiempo Jesús dijo a Pedro, sígueme Pedro volviendo en la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba El mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho Y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo, Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar de este? Jesús le respondió, si yo quiero que este permanezca vivo hasta que yo vuelva ¿A ti qué? Tú sígueme Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir Pero Jesús no dijo que no moriría, sino si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva ¿A ti qué? Este es el discípulo que atestigua estas cosas Y las ha puesto por escrito Y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero Muchas otras cosas hizo Jesús Y creo que si se relatara una por una No cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús La escena de ayer con el diálogo de Jesús y Pedro sigue hoy A partir de la invitación hecha a Pedro Sígueme Este pasaje probablemente se tuvo que añadir en el Evangelio de Juan Para salir al paso de unos malentendidos que había sobre Juan El discípulo amado de Jesús A quien algunos parecían atribuir la inmortalidad Y que otros resultaría extraño Y que no lo hubieran asignado como sucesor de Pedro Cuando este murió mártir en Roma Pedro pregunta sobre el destino de Juan La respuesta de Jesús fue un tanto seca Volviéndole a decir que él lo siguiera Sin preocuparse de Juan Que volviera a aprender a seguir al Señor La ruta de cada uno es independiente No hay más modelo que Jesús Ni más camino que el suyo El Evangelio de Juan termina afirmando Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas Y las ha escrito y sabemos que su testimonio es digno de fe La comunidad ha aceptado este testimonio Y la refrenda Sus miembros saben que es digno de fe La escena de Pedro preocupado por Juan Que bien pudo ser debido a unos ciertos celos Nos demuestra que la fe va madurando poco a poco Que todos somos débiles y tendemos a mezclar en nuestra actuación En motivos espirituales y otros muy humanos Pero Pedro maduró por obra del Espíritu Y nos dio más tarde magníficos testimonios de su amor a Jesús Él todavía no sabe ir a Roma Y que ahí después de su apostolado También lleno de valentía y de entrega Confesará con su vida a Cristo Ante las autoridades romanas Mientras tanto el evangelio de Juan Parece como si no acabara Dice hay muchas otras cosas que hizo Jesús Los cuales si se escribiesen una por una Pienso que los libros que se escribieran No cabrían en el mundo Se trata de una exageración Lo escrito es solo para conocer en lo fundamental a Jesús No hace falta mucha información histórica Basta penetrar su significado profundo y seguirlo Como lo que hemos celebrado estos siete semanas Y que concluirán con el don mejor del resucitado Su espíritu Todos somos llamados a seguir a Jesús Pero el destino de cada uno es diferente El llamado a seguir a Jesús se realiza de un modo particular En cada cristiano Somos llamados a seguir a Jesús Y somos invitados a compartir con él Su estilo de vida Su manera de relacionarse con Dios Y con el mundo Pero el modo de responder a estas exigencias Es diferente en cada individuo Pedro ha sido invitado por Jesús al seguimiento Pero ahora el llamado ya no se refiere a la evangelización del mundo Sino a la experiencia de la vida íntima con Jesús Toda vocación tiene dos vertientes El llamado a la misión y el llamado a la intimidad con Jesús Pero el llamado a la misión no tiene sentido Sin el llamado a la intimidad y amistad con Jesús Porque lo que se va a anunciar no es una filosofía ni una doctrina Se va a anunciar la experiencia de amor y amistad con el Hijo de Dios Solo quien ha experimentado el amor de Jesús Es capaz de anunciarlo a los demás Porque la finalidad de todo el Evangelio Como dice Juan en su primera conclusión Es que todos crean que Jesús es el Mesías El Hijo de Dios Y para que creyendo tengan vida en su nombre Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de Youtube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones